Como un acto de irresponsabilidad, calificó el capitán de puertos en Buenaventura, el incidente registrado el pasado fin de semana, cuando la embarcación de nombre Solange y Wendy naufragó con 18 tripulantes a bordo. Dijo que el caso será denunciado ante la Fiscalía contra el guía turístico que vendió el paquete de avistamiento de ballenas a motoristas que no estaban aptos para estas maniobras, pues no contaban con la licencia para navegar. Hay varias entidades que abren investigaciones, incluso vamos a compulsarle copias a la Fiscalía porque esta persona que se hace las veces de guía turístico y lleva a 18 personas de forma irresponsable y la sube a una embarcación, pues también tiene que cumplirle a la ley. Nosotros vamos a compulsarle copias a la Fiscalía con el nombre, el número de cédula y toda la información que tenemos de esta persona y al mismo tiempo abrimos la investigación contra ese armador dueño de la embarcación, contra ese capitán, van a tener sanciones posiblemente pecuniarias y al mismo tiempo podemos incluso al capitán sancionarlo de tal forma que durante muchos años no va a poder tener una licencia para navegar y la embarcación pues claramente no será matriculada. Agregó que están reforzando las estrategias de seguridad teniendo en cuenta que la ciudad cuenta con 54 muelles y algunos avivatos venden los paquetes turísticos de manera ilegal que terminan en ocasiones en este tipo de incidentes. La estrategia que estamos haciendo y vamos a reforzar para el próximo puente es que vamos a llegar a los sitios donde ellos están. La Dirección General Marítima va a tener unos puntos de información tanto en la terminal de transporte de pasajeros terrestres, vamos a tener un punto de información aquí en nuestro muelle de pasajeros turísticos, vamos a ir a los hoteles para en los horarios más o menos de desayunos, almuerzos, donde la gente está en las zonas comunes, llegar y darles esta información. Lo importante es que conozcan cuáles son las empresas que están legalmente constituidas ante la DIMAR, porque claramente hemos observado que siempre que hay un accidente detrás de esto hay una embarcación que no está matriculada, zarpó de un sitio no autorizado, hay un capitán que no tiene la licencia. Este fin de semana se movieron más de 5.000 pasajeros por nuestro muelle turístico y no tuvimos ningún accidente de las embarcaciones que zarpan controladas por la Dirección General Marítima, pero solo una que va de los controles inmediatamente nos presenta esta situación. Los turistas fueron rescatados sanos y salvos, sin embargo la embarcación tuvo pérdida total, pues se hundió con dos motores.